Pero, Pipo, la próxima vez que Horacio quiera entrar acá, lo sacás con la escopeta, viejo. No puede entrar acá en este lugar. No va a ser nada. Está mal, Horacio. No me va a ser nada. Es que llega a levantar un dedo para denunciarte o para reclamar algo con nuestro hijo. Yo te juro que lo mato. Lo voy a reventar. Por favor, ya está. Ya está. Ya pasó. ¡Por Dios! Hoy tiene que ser un día muy especial. Por favor, es el día que nos casamos. Vamos. ¿Cómo? ¿Cómo que te casaste? ¿Dónde te casaste? Nos vamos a casar solos, Pipo. ¿Cómo solos? Yo soy tu hermano. Yo quiero estar en ese casamiento, Gabriel, por favor. Yo también quiero estar. No me lo quiero perder. ¿Vos tenés madrina? No. ¿Listo el pollo? ¿Tenés madrina? ¡Ay, qué bien! Pero aparte, Gabriel, mirate cómo estás. Vos no podés estar vestido así. ¿Cómo te vas a casar así? Es que no importa la ropa. Nos vamos a casar los dos con Dios. Dios y nosotros dos. No, no. No, no. Mamá no estaría de acuerdo bajo ningún punto de vista que vos estés así. Esperame un cachito. Mira, ¿dónde está? Cuando tiene razón, tiene razón. Bueno, sí, algo de razón tiene. ¿Pero qué vamos a hacer con Capuano? ¿Qué pasa con Capuano? Y a lo mejor nos tenemos que casar en otro lado, Clara. ¿Qué sé yo? Sí. No, señor. ¿Vos te querés casar en esta iglesia? Vos te casás en esta iglesia. Me encargo yo mi regalo de casario. ¿Y cómo vas a hacer? Las pongo a la buena las mellizas. ¿Es un prelado? Son las mellizas. Por favor. Todo hombre tiene su talón de arquímedes. Déjenlo por mi cuenta. ¡Suerte! Ay, Dios. Acá está. Listo. ¿Qué es eso? Con esto se casó nuestro padre. Con mamá. Y seguramente le hubiese encantado a mamá que vos te cases con esto. Ay, qué amor. Te trajo un poquito de perfume porque tiene un honor a naftorina terrible. Cuidado que se arruga. Gracias, hermano. No empieces sin mí, padre. ¿Qué hace? Vengo a darle la bienvenida como Dios manda. ¿Usted se volvió loca? ¿Qué? ¿Es la primera vez, padre? Perdón. Estamos en la iglesia. Y vamos al búho. ¿Pero cómo se le ocurre? No me falta el respeto. Yo soy un hombre de Dios. Bueno, no se me ofenda. Es que el otro día le vi tan... enérgico. Tan que le falta un recreíto. Bueno, no se confunda. No se confunda. Yo soy un sacerdote de verdad. No como el delincuente ese. Ahora, retírese inmediatamente de aquí. Ay, perdón. Perdón. Qué burra que soy. Perdón. No lo quise ofender, padre. No lo quise... Es mi laburo. Discúlpeme. Por favor, no me condene al infierno. ¡Ve, ve, ve! ¡Apártese! ¡Apártese, Satanás! ¡Apártese! Para que vea. Me arrepiento. Me arrepiento de todo mi pecado, madre. No acepto soborno. No, no. Por favor. Váyase de aquí, por favor. Perdóneme, como Cristo perdonó a María Malena. María Magdalena, y levántese, por favor, y vayase de aquí. Soy pecadora, padre. Bueno, entonces venga a confesarse como corresponde, caramba. ¡Qué pueblo de locos! ¡Qué pueblo de locos! Escuchame. Está haciendo la digestión. ¿Qué hiciste, me decía? Pero, después de lo que pasó la última vez... Sí, pero aprendí, Sonso. Ahora le enchufé dos pastillas. Así que apoyemos el trámite, porque no sé cuánto dura este bello durmiente. No sabés cómo se puso loco con las tetas mías. Sí, me hacéis abajo. ¡Ay, bueno! Ché, escúchame una cosa. ¿Y Clara? Es mala suerte ver a la novia ante el casorio. ¿Qué churros sos, Juan? Vení para acá. ¿Qué churros voy a hacer? Escúchame bien lo que te voy a decir. ¿Qué? Escúchame bien. Nunca te pedí perdón por haberte mentido. Bueno, bueno, bueno. Y vos siempre, siempre estuviste al lado mío. Sí. Y siempre me ayudaste. Sí. Así que te quiero pedir perdón. No, no hay perdón. ¿Cómo no? Si el padre Juan fue la única persona que me trató como nadie en este mundo. Y coraje las cosas que está haciendo por nosotros, dejate de hinchar. Gracias a vos. A los dos. Te quiero decir una cosa. ¿Eh? Te quiero mucho. Yo también. Salí, salí. Raja, raja a vestir. Marí. Marí.